Un bus de transporte intermunicipal se volcó cuando transitaba por la vía Bucaramanga-San Alberto. Según información de las autoridades, este accidente se presentó debido a que al parecer el vehículo se salió de la carretera por las lluvias. El hecho fue reportado a las autoridades por habitantes del sector, quienes hicieron el reporte de este accidente ocurrido a un bus de la empresa Concorde en inmediaciones de un sector conocido como La Raya. Se conoció que debido a este volcamiento, 24 personas resultaron con heridas leves y contusiones. En el hecho no se reportaron fallecimientos. La emergencia fue atendida por organismos de socorro. La esperanza entre La Esperanza y San Alberto. Un bus del concorso accidentó. El conductor afirma que hacen falta dos pasajeros. Esperando que lleguen los organismos de socorro para ver si logramos sacar a dos pacientes que hay aún allá.